Hace unas semanas hice un live donde visitábamos distintas plataformas de hosting, veíamos sus planes, que nos incluían y hacíamos un pequeño análisis para bueno, después ustedes puedan decidir qué plataforma utilizar. Lamentablemente la calidad de este video no fue muy buena y muchos de ustedes me han estado pidiendo un video resumen donde podamos ver rápidamente todo lo que vimos ahí. Así que el día de hoy estoy haciendo ese resumen, así que no te lo pierdas. ¡Hola amigos podcasters! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Los saluda Diego Rosas, el CEO de Explora Podcast. Explora Podcast es una productora de podcast, evidentemente, que busca ayudar a distintas marcas, ya sean personales o de negocio, para que puedan aprovechar esta herramienta en sus distintas estrategias, en sus planes de contenido. Así que en este canal siempre van a encontrar tips y herramientas para que puedan profesionalizar cada vez más sus podcasts. Como les decía, hace unas semanas grabé un live, muchos de ustedes ya lo han visto. Sin embargo también, y acá o mea culpa y acá donde me equivoqué un poco, es que no salió en muy buena calidad. La información estuvo muy buena, tuvimos ahí interacción, a muchos parece que les ha servido, pero lamentablemente no es tan digerible. Yo sé que es casi como una hora en la que no se ve bien la calidad del video. Entonces, escuchando sus pedidos, es que voy a hacer un resumen, un resumen y voy a hacer la misma dinámica, lo voy a explicar. Voy a entrar a las distintas plataformas de hosting. Esta vez las revisaré más rápido, porque si no también el video va a durar una hora como la vez pasada. Voy a tratar de hacerlo muy ágil, pero va a ser uno de esos videos en los que comparto mi pantalla, entramos, revisamos y nada, vamos a entrar. Esta oportunidad voy a entrar a menos plataformas que la vez pasada, porque hoy hubo un par que al final me di cuenta que no eran tan relevantes. Así que hoy día vamos a estar entrando a ebooks, Lipsyn, Spreaker y a Buzzsprout. Y comentaremos un poquito al final sobre Anchor, que ya es muy conocida. Así que no se pierdan este video y bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno amigos, para no hacerla más larga como el live, vamos de frente a nuestro primer análisis. Estamos ahorita en ebooks. Para los que no conocen, ebooks es una plataforma de hosting y de reproducción de podcast española. Muy conocida en todos los que hablamos español. Yo tengo podcast en los que escucho aquí. Y les voy a contar un poquito rápidamente cuáles son los planes. De arranque sí, una limitación que tiene ebooks, en mi opinión, es el display. Cómo se ven las opciones, cómo encontrar los planes de hosting. Para mí, si es que van al video del live, se me complicó en ese mismo momento, a pesar de que sí he usado varias veces ebooks. Si no me equivoco, es en servicios contratados. O sea, te creas tu cuenta, evidentemente. Primero tienes que crearte una cuenta y de ahí vas a buscar servicios contratados. Si no tienes ningún servicio, te vas, si no me equivoco, servicios adicionales. Y acá tenemos los planes, ¿no? Como ven, no fue fácil acceder. A pesar de que ya me había creado una cuenta, cuando recién entras a la plataforma, tampoco ves los planes. Entonces, esa es una primera limitante que tiene ebooks en cuanto a experiencia de usuario, ¿no? No es muy buena. Pero sí tiene planes interesantes, así que vamos a ver. En primer lugar, ebooks tiene un plan gratuito, que es el que vamos a ver ahorita, ¿no? Otra cosa es que como funciona como hosting, también te permite agregar varios podcasts. Aquí tengo yo varios podcasts. Así que ese es un punto a favor y es fácil de gestionar. No necesitas tener ninguna cuenta exclusiva ni nada por el estilo para poder agregar distintos programas, ¿no? Supongamos que quieres hacer dos programas, aquí los puedes incluir. Y bueno, obviamente cada uno se trata como una cuenta distinta, pero sí los puedes incluir gratis, de un inicio. Entonces, no hay problema por ese lado. Vamos aquí a ver todas las ventajas. Y lo bueno es que te compara todos los planes. Pues como ven, tenemos cuatro planes. Tenemos el free, el starter, el growth y el rocket, ¿ok? Evidentemente van creciendo, van creciendo los precios que ahorita regresamos a ellos. Pero vamos a ver las amenidades que tiene, ¿no? Los beneficios, las características. Almacenamiento y transferencias limitados lo tienen todos. Longitud de episodios, y aquí tenemos una primera limitante. Si tú tienes un plan gratis y subes un episodio de más de 120 minutos, no se va a poder, no te lo va a permitir. Te dicen en el plan gratis, máximo dos horas. Evidentemente dos horas es bastante para un podcast. Ahí sí ya estamos hablando de un tiempo considerable, así que no debería ser una limitante tan importante, ¿ok? Entonces, no es que sea un punto en contra, porque 120 minutos tiene que ser un podcast muy largo, ¿no? Ya prácticamente un audiolibro, todo junto. Entonces, por ese lado no se preocupen. Y esto es por episodio, ojo, ¿ah? No es que solo puedas subir 120 minutos en total, sino cada episodio tiene que ser menos de dos horas. Te incluye las estadísticas, tienes herramientas para compartir en distintas redes sociales, conseguir el link para pasarlo por distintas plataformas. Puedes armar una comunidad de tu podcast. Es decir, ebooks, como también es reproductor de podcast, ¿no? No solamente hosting, sino también te permite que las personas escuchen podcast ahí, como les decía, yo escucho un podcast ahí. Puedes, en esa herramienta de escucha de podcast, te pueden comentar, puedes subir archivos que complementen la información y puedes armar comunidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere, todos lo tienen. Y acá sí viene una primera limitante en el plan gratuito, ¿no? El plan gratuito no es que solo te permita subir 20, sino que solo muestra 20 episodios, tus últimos 20 episodios. Entonces, si tú vas a hacer un podcast largo, esta sí es una limitante porque cuando llegues al episodio 21, solo se van a mostrar del 2 al 21. Y ya el primer episodio desaparece de tu feed, ¿ok? No se muestra. Entonces, ese sí es un tema a tener en cuenta. Es que ya proyectaste hacer más de 20 episodios. Luego, no te permite programar los episodios. Es decir, no puedes subir con anticipación, sino que cada vez que quieras publicar, tienes que subir ese mismo día, ¿no? El mismo día que quieras publicar. Gestión de privacidad de tus audios. La monetización de tu podcast no te la permite. Ahora les explico. Mejor, ¿saben qué? Dejen un like. Si llegamos a más de 50 likes, hago un video sobre las distintas plataformas en las que podemos monetizar y las distintas formas que existen. De todas maneras, en el live sí lo expliqué. Así que, de nuevo, si tienen la voluntad de escuchar ese audio, vayan ahí. Lo hago más que nada no por ser malo, sino para hacer el video rápido y que no sea un video pesado, ¿no? Porque hay varios temas. Así que vamos revisando los planes. Aquí hay otra limitante muy importante. La monetización no es tan importante, creo yo, como que si la plataforma misma no te deja monetizar y si te dejaran monetizar no es tan, no es que sea sustancial los ingresos que puedas recibir por Evox, ¿no? Entonces, yo no lo vería tanto así, pero la que viene sí. O sea, no te permite distribuir tu podcast ni en iTunes ni en Google Podcast. O sea, solo podrías estar en Evox y en Spotify. Y esa sí es una limitante bastante alta para un plan gratuito, ¿no? Creo que esto sí hace que valga la pena pagar un siguiente plan, por lo menos. Luego, audios en alta calidad. Esto tiene que ver con el peso de los archivos, ¿no? Entonces, ahí, ojo. Pero igual se escucha bastante bien. Igual se escucha bastante bien. No es que te quite la calidad de los audios, sino que si pesa mucho y tiene mucha calidad, seguramente no aguanta el programa, ¿no? Si es que no pagas más. Visibilidad. Aquí de ellos te ofrecen herramientas de popularidad de tu podcast. A medida que tienes un plan más caro, como que te ofrecen estar más arriba a la hora de búsqueda. Por ejemplo, mejora la popularidad de tu podcast con el plan gratuito, evidentemente no. Sino con los siguientes tres. Luego, tus episodios sugeridos en audios similares. Si tienes audios de temas muy similares, como que los comparte. Eso, por ejemplo, no está en el starter, sino en los siguientes dos. Posiciones preferentes en listados afines. Lo mismo, muy similar, ¿no? Cuando veas las listas, si tú vas a, quieres escuchar un podcast de historia y vas, vas a aparecer ahí. Prioridad en la promoción. Si es que Evox también promociona sus podcasts, etcétera, vas a aparecer ahí solamente en el Rocket, ¿no? Entonces, en el Rocket, lo principal es temas de promoción y de popularidad, ¿no? Que más personas te vean en Evox. Ojo, no es en todas las plataformas. Es en Evox como plataforma de reproducción. Entonces, Evox es una plataforma de consumo bastante utilizada en España específicamente. En distintas partes del habla hispana también se utilizan, pero no es la principal para escuchar podcast. Así que tengan eso en cuenta. Ok, veamos los precios. Ya vimos los planes. Los planes, Starter, 7 dólares al mes, 30 dólares al mes el Growth y el Rocket, 60 dólares. Así que vean bien sus presupuestos y decidan cuál creen ustedes que les conviene. Luego, vámonos a Libsyn. Libsyn fue la plataforma en la que yo empecé a subir mis podcasts hace ya más de dos años. Entonces, sí la conozco, pero algo que me gusta para bien es que ha mejorado muchísimo su interfaz, ¿no? Lo que hablábamos de Evox o del display está mucho más favorable, está mucho más visible. Y acá basta entrar a Libsyn y lo primero que vas a ver son los planes y el pricing, ¿no? Acá no entran en rodeos. Acá no tienes que crearte una cuenta para saber. Es más, ya otro día haremos un tutorial específico de Libsyn, pero para poder acceder. No tienen freemium. Entonces, tienes que crearte una cuenta pagando de frente, ¿no? No es que te creas una cuenta, experimentas y de ahí pagas si quieres o no. Como el caso de Ivox, acá de frente vas y pagas para poder tener tu cuenta. Aquí tienen cuatro planes. Ya podemos ver de 5, 15 dólares, 20 dólares, 40 dólares. Y acá es como les decía en este video que tengo, que se los voy a dejar. Debería estar apareciendo ahorita. Donde les digo más o menos cuánto puede costar un hosting. Como ven, los precios siempre van acorde, ¿no? Entre 5 dólares hasta 50 dólares, dependiendo de lo que ofrezca. Entonces, si no han visto ese video de cuánto cuesta empezar un podcast, ya debió aparecer. Les recomiendo que lo vayan abriendo y después puedan ver todos los costos que hay a la hora de empezar un podcast. Ahora, como vimos, Ivox, tú podías subir todos los episodios que quisieras. No te ponía un límite de espacio. Solamente en el gratuito no te dejabas subir más de 20 episodios. Entonces, aquí en Libsyn sí es por el peso que pueda tener tus archivos. Tienes el primer plan de 50 MB, 250, 400 y 800 respectivamente, ¿no? A medida que vas pagando más. Diego, ¿cuánto pesa un episodio? De lo que yo me acuerdo, porque ya en la plataforma que yo uso no te lo miden así. Un episodio... Calculen 10 MB por cada 10 minutos, más o menos, ¿no? Entonces, el plan de 5 dólares, en verdad, te sirve si es que vas a hacer un podcast semanal de 10 minutos y eso. Porque estos espacios también te consideran las imágenes que tú subas. Entonces, si tú subes imágenes que quizás no son muy pesadas, pero también te ocupan espacio. Entonces, ese plan no me gusta mucho. Yo, como les comenté, cuando empecé, empecé en el de 250. Empecé en el de 250 y creo que ese sí te alcanza para 4 episodios al mes de 40 minutos, 30 minutos, ¿no? Tranquilo, con las imágenes y todo. De ahí ya tienes 400 y de ahí 800. Como ven, los dos intermedios no tienen mucha diferencia. Así que, si vas a hacer episodios más largos, de una hora, ¿sí? Te recomiendo diferente el de 20 dólares. Luego, audiencia ilimitada en todos los casos. Puedes estar en Apple Podcast sin ningún problema. Es compliant, quiere decir que permite que esté, como que sí tienen nexo. Después te crea una página web pequeña, todos los episodios. Estás en el directorio de Lipsync. Lipsync también tiene para escuchar podcast, pero eso sí no es para nada, no es muy popular, así que eso en verdad no suma mucho. El podcast, ya estos son elementos complementarios que en verdad no es que vayan a sumar ni marquen un diferencial. Te permite estar acorde con WordPress, si es que tienes una página en WordPress. Puedes cambiar de colores a tu plataforma, ¿no? Como que ya estos son elementos no tan determinantes. Algo que sí es muy interesante es el File Manager, que pues tienes todos los archivos, tienes una página, tienes como una opción, una pestaña que es el File Manager y entras. Y ahí puedes administrar tus audios si quieres volvértelos a descargar tu compu. Tienes todas las imágenes ahí, como que te puedes administrar todos los archivos que has subido. Eso no lo he visto en ninguna otra plataforma. Bueno, las estadísticas. Las estadísticas de Lipsync son buenas porque tienen todas las plataformas. O sea, Spotify, Apple, o sea, como que es un compendio de todas las plataformas donde te escuchan. Entonces, si sacas el de 5 dólares, que evidentemente, como les dije, no conviene a menos que hagas episodios muy, muy cortos, sí te convendría pagar los 2 dólares para poder ver esas métricas. Si no, en cualquiera de los otros planes ya la tienes incluida, ¿no? Luego, monetización. Ya lo voy a explicar cuando haga el video de monetización. Acuérdense que si no llegamos a 50 likes o más, no hay video. Pero yo creo que sí, estoy confiado en que sí va a haber. Así que compartan este video y tomen ahorita una foto. Y miren, estoy viendo todas las plataformas de hosting. Compártanlo en Instagram, en Facebook, donde ustedes se muevan. Para que más personas vean el video, más podcasters vean este video. Y se animen a ponerle like y tengamos un video sobre plataformas de monetización. Luego, herramientas avanzadas. Puedes utilizar tu propio dominio, ¿no? Porque, como te decía, esto te permite crear una página web. Automáticamente te crea una página web. Entonces, ahí lo puedes ver. Si quieres tener el app. De nuevo, no tiene opciones muy adicionales. Sería cuestión de entrar a ver la interfaz, que podría llegar a ser el único beneficio. Y en temas de precios, yo lo veo muy similar a iVoox. Solo que tiene esta limitante del espacio, ¿no? iVoox no. iVoox no tiene limitación de espacio. En iVoox, una vez que pagas ya el plan más básico, ya tienes acceso prácticamente a todos los temas técnicos, ¿no? Todo lo demás es adicional en cuanto a temas de promoción. Pero en iVoox, como les decía, no me gusta mucho el display. Entonces, y bueno, ya entraremos a detalle en otros videos sobre ya cada plataforma en específico. Este es un video general. Este es un video general para ver esto. Entonces, vayamos a Buzzsprout. Buzzsprout es uno de los que menos me gusta. O sea, lo que menos me gusta es su plan, ¿no? Sus planes no me gustan mucho. Siento que no son... Como que no ayudan mucho, ¿no? Al podcaster, la manera en la que está armado. O de repente me estoy equivocando. Antes de continuar, los quiero invitar a que se suscriban a este canal, nos sigan en todas nuestras redes sociales. Cada vez estamos subiendo más contenido sobre podcasting. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Estamos, bueno, acá en YouTube, a que se suscriban, a que dejen un comentario si no les parece algo que les estoy diciendo. Me estoy olvidando. Sienten que lo dije muy rápido, que tengo que hacer otras cosas. Háganlo y yo los voy a leer, los voy a escuchar. Yo mismo soy el que... Yo soy el mismo que responde. A pesar de que somos todo un equipo detrás. Pero sí, yo me tomo el trabajo de leer, de responder. Ya sea por Instagram, ya sea por YouTube, ya sea por LinkedIn, por Facebook, por donde sea. Yo soy el que siempre trata de chequear todo. Así que siéntanse en la plena confianza. Aquí el plan es por tiempo. No es por el peso del archivo y tampoco no es por la cantidad de archivos que subas. Es por la cantidad de horas de contenido que subas. Entonces tienes un plan gratuito de dos horas. Que si tienes episodios de media hora, debería ser más que suficiente. Entonces si tienes cuatro episodios al mes, de media hora, de 30 minutos. Más que suficiente para poder subir tus episodios. Veamos. Esta es una limitación del plan gratuito. Que tus episodios solamente van a estar alojados por 90 días. Después de los 90 días ya no van a aparecer. Luego está limitado a dos horas cada mes. Tienes luego ads on podcast website. Te van a aparecer. Esto es obligatorio. Seguro te van a. Buzzsprout, al parecer. Yo nunca usado Buzzsprout. Pero por lo que leo y entiendo. Es que se va a crear una página web. Y en esa página web de tu podcast van a haber ads sí o sí. O sea, si tú quieres promocionar la página web que te creó Buzzsprout. Para que la gente entre, vea tu contenido. Van a aparecer ads. Que la ganancia de esos ads la va a ganar Buzzsprout. Luego, si tienes estadísticas. Que eso también es bastante importante. Tienes team members, ¿no? Si no es un podcast en el que estás tú solo. Sino que son más personas. Pero no quieres que todos tengan la misma clave. La misma contraseña. Puedes crear miembros del equipo. Y se pueden juntar. Y cada uno gestionar lo que tenga que gestionar. Y tienes la posibilidad de hacer un upgrade para quitar los ads, ¿no? Entonces, ese es el plan gratuito. El plan de 12 dólares al mes. Te permite hasta 3 horas cada mes. Lo bueno es que aquí sí se aloja ilimitadamente. Como ven, los precios de nuevo están muy similares a los que hemos visto. Así hay un pequeño equilibrio entre los precios. Incluso Buzzsprout, su plan más caro es de 24. 3 horas. Calculen de nuevo cuánto duran sus episodios. Dividanlo entre 4 a ver si al mes les alcanza. Si quieres más contenido, puedes agregarlo por 4 dólares la hora, ¿no? Si tus podcasts van a durar una hora, vas a necesitar 4 horas. Entonces, por 4 dólares más, vas a poder agregar una hora más, ¿no? Tienes estadísticas avanzadas, espacio ilimitado, ¿no? Por lo que decíamos, no es que se van a desaparecer a los 90 días. Luego, lo de los team members. Y puedes importar tus podcasts gratis. Luego, el de 6 horas, 18 dólares. Si ven aquí, lo vemos rápidamente. Tienen los mismos beneficios que el anterior. Pero aquí la diferencia es que si quieres una hora más, o sea, si quieres tener 7 horas, 8 horas, es 3 dólares una hora adicional. Ya no te cuesta 4. Pero, de nuevo, calculen, ¿no? 6 horas, yo creo que sí es más que suficiente al mes. A menos que, de nuevo, tu podcast sea un súper documental y cada episodio dure más de una hora, mucho más de una hora. Calculen eso. Y acá lo mismo, ¿no? Acá es muy similar. Como ven, no me gusta mucho porque, o sea, te condiciona por las horas. No es que te agreguen más cosas a medida que vas aumentando tus planes. Simplemente es más horas. Y ya igual que en Libsyn. Al menos en e-books te ofrecían otras cosas como que mayor promoción, etcétera. No solamente era temas de espacio. Entonces, piénsenlo bien. Si se les acomoda, les parece que el precio está bien porque no está muy caro. Como ven, el máximo, el más caro es 24 dólares. Cuando nosotros vemos que es 40, vemos que llega hasta 60. Entonces, pero como les digo, o sea, ¿para qué pagar 24 dólares si no me da más beneficios que son solamente el tiempo? Entonces, yo creo que en 3 horas más 4 dólares, que vendría a ser 16 dólares, podríamos estar bien. Pero bueno, esa ya es decisión de ustedes. Yo no conozco exactamente cuáles son sus planes. Y acá quería aprovechar para comentarles que estamos ofreciendo también asesorías personalizadas. Como por ejemplo, ahorita yo les estoy dando información general para que ustedes tomen la decisión. La idea en estas asesorías es que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros y nosotros los ayudemos paso a paso. Específicamente yo, principalmente, yo soy el que hace las asesorías. Entramos, revisamos toda la parte estratégica, todo lo que hemos visto en estos videos, en nuestros videos, en el canal, pero ya aplicado a tu podcast. Nosotros ya te ayudamos a que lo puedas aplicar de la manera correcta. Así que si están interesados, pueden dejarlo en los comentarios, pueden escribirnos al correo que ahorita está apareciendo en pantalla, para que puedan escribirnos ahí y con gusto les mandamos toda la información. También en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, etc. Bueno, vayamos al último hosting que vamos a realizar el día de hoy. Este es el hosting que nosotros utilizamos en Explora actualmente. Ojo, que eso no quiere decir que te estemos recomendando que uses este. La razón principal por la que nosotros usamos Spreaker es que nosotros gestionamos varios podcasts. Y a nuestro favor, o sea, como nosotros somos una productora, tenemos varios podcasts que gestionar, Spreaker tiene una opción en la que te permite gestionar varios podcasts al mismo tiempo y su interfaz es muy, muy buena. Entonces, a nosotros nos gusta. Si la recomiendo, la recomiendo, obviamente. Pero de nuevo, tienen que entrar a ver y analizar si es que les conviene o no les conviene. Obviamente no les recomiendo el plan de productora, porque ustedes no son una productora, pero sí les recomiendo la experiencia y cómo lo manejan, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver los profesionales, ¿no? El enterprise, que es el que nosotros manejamos, es para ya empresas que se dedican a producir podcasts, ¿no? No tendría mucho sentido que ustedes asuman ese costo. Entonces, comparemos rápidamente ya el último. Para ya ir terminando este video, como les comenté, espero ya no estar pasándome del tiempo. Múltiplo, entonces, tenemos tres opciones. On Air Talent, que es 7 dólares mensuales. Tienes distintos hostings. Esa parte no me quedó muy clara. Tienes un RSS Fit customizable. Es decir, que se crea un QRS automático con la información que tú das, pero después puedes ir editándolo, ¿no? No es que se va a quedar así, no es que se queda el RSS Fit. Si no saben qué es eso, eso lo explico un poquito más a detalle en nuestro video de cómo subir nuestros podcasts a las plataformas, que ahorita debe estar apareciendo en pantalla. Pero básicamente es el código que lee donde está toda la información de tu podcast, ¿no? Entonces, lo que te permite Spreaker es cambiarlo. En realidad, la mayoría te lo permite. No sé por qué lo ponen necesariamente como un beneficio, pero la mayoría te permite cambiar el nombre y cambiar distintas cosas. Pero, en fin, lo ponen así. Luego tienes la monetización programática. De nuevo, esto lo voy a explicar si llegamos a más de 50 likes. Así que asegúrense de estar poniendo like para que sepan cómo funciona. O si no, pueden ir al video y verlo, ¿no? Al video del live. Como ven, todas las plataformas ofrecen eso. ¿Y qué es lo adicional? Y eso es lo que les digo, ¿no? Siempre busquen que si van a pagar más, tengan... Que no solamente se mueva una variable, sino que sean más cosas las adicionales. Entonces, si pagas 20 dólares, ya que es un salto bastante grande, es casi el triple, ya vas a tener la opción de suscripciones, es decir, que la gente se suscriba a tus podcasts, que ahí sí es dinero un poquito más serio, y estadísticas avanzadas. Y, finalmente, al otro lado, es lo mismo. Tienes estadísticas full, porque las avanzadas tienes varias, pero no tienes absolutamente todas, pero la full es todos los campos y las estadísticas de Spreaker son bastante completas y son bastante buenas de manejar. Ya haremos un tutorial de Spreaker también. Y, bueno, te permite cambiar los colores, ¿no? Esto ya estamos hablando de 50 dólares, es más del doble, otra vez. Es así, está un poco raro, ¿no? Es bien extendido, es bastante la diferencia entre planes, no como en los otros casos. Veamos, acá hay más, acá hay más. Entonces, como ven, estos planes sí me hacen mucho más sentido, ¿no? Porque te ofrecen muchas más cosas, te ofrecen... O sea, es bien diferente un plan del otro, no es como en los otros, que lo único que varía es la capacidad, ¿me dejo entender? Entonces, denle una buena chequeada a esto. Aquí te ofrecen 100 horas de audios, 500 en el segundo y 1.500. Entonces, si ya eres un programa profesional, te conviene la última de nuevo, ¿no? De arranque ya tienes episodios ilimitados, episodios ilimitados, oyentes ilimitados, en todos los casos, multiple podcast hosting, te permite, al parecer, puedes meter varios podcasts en una misma cuenta, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por eso. Puedes, en todos puedes programar tus episodios, que eso sirve mucho, si quieres una persona muy ordenada. Y te permite tener un app de streaming, ¿no? Que puedes grabar y puedes streamear, hacer en vivo tus podcasts. Luego, sobre el podcasting en vivo, acá en el primero hasta 45 minutos, en este hasta 3 horas y este 5 horas, ¿no? Live podcasting es streaming en vivo, ¿no? Tienes el chat box y todo, y puedes incluso tener integraciones con distintas aplicaciones. Eso está bueno. Bueno, habría que probarlo. Voy a ver si lo puedo integrar con YouTube para hacer podcasting en vivo. Luego, Advanced Distribution. Todos pueden, claro, cada episodio genera un código, es customizable, y puedes tener el Embed Player, que es para integrarlo en tu página web, ¿no? Imagino que estos tienen lo mismo. El Player es customizable en este caso, en este caso no. En este caso te aparece Spreaker y todo el branding de Spreaker. Aquí tú lo puedes customizar, pero para poder insertarlo dentro de tu página, ¿no? En el primero tienes estadísticas básicas, que son descargas y Daily Listeners. Acá tienes avanzadas, que son descargas, oyentes, de dónde te escuchan, desde dónde te escuchan, los likes que tienen los episodios. Ojo, que estos likes son en Spreaker. Spreaker también te permite reproducir podcast. Entonces, se refiere a eso. Y tendencias de los followers. Y en las full estadísticas, mucho más completo, tienes descargas, listeners, de dónde te escuchan, geolocalización, los likes, los trending, los devices, es decir, desde qué equipo te escuchan, ¿no? Listening Sources hace referencia a las plataformas, ¿no? Spotify, Apple. Y Devices hace referencia a teléfono o por computadora, que incluso el sistema operativo de tu celular, todo eso te lo identifica. Entonces, nosotros lo tenemos en el plan corporativo. Y la evolución por episodio, es decir, después de un día de publicado, cómo va, cómo se comporta, ¿no? El comportamiento de tus episodios, en qué día muere, o si es que sigue vigente, o etcétera, etcétera, ¿no? Es el comportamiento. Si eres una persona, ya más estadística, este plan te suma. Monetización, tienes para compartir, ¿cómo se llama? Ads automáticos, Spreaker tiene ads automáticos, puedes incluir ads dentro de tu podcast. Acá suscripciones, suscripciones es lo que se adiciona a esto. Entonces, como vieron, Spreaker, si bien sus planes tienen precios muy distintos, casi el triple, más del doble, pero lo que te ofrecen por cada nuevo plan, sí hace sentido, ¿no? Como que son muchas más cosas las que te ofrecen. No solo es capacidad. Entonces, por eso me parece una muy buena plataforma. Y por experiencia propia, te puedo decir que su usabilidad, su interfaz, es muy, muy amigable y muy sencilla de utilizar. Aquí sí puedo dar fe de ello, ¿no? Estas fueron las cuatro plataformas que vimos en el live. Bueno, faltó Anchor. Sobre Anchor no quisiera entrar a ver tanto, porque todos sabemos que es gratuita y la que muchas personas usan. Lo único que hay que tener en cuenta es que actualmente Anchor distribuye automáticamente tu podcast. Entonces, es decir, tú lo subes y automáticamente estás. Pero, ¿qué pasa? Que ellos mismos utilizan sus propias cuentas para estar en esas plataformas. Entonces, eso hace que se pierda un poco de control, no se tiene tanto detalle. Si para ti eso no es un problema, porque el podcast es un recurso muy, muy secundario, genial. Pero si a ti sí te interesa tener todo el poder sobre... No es que pierdas derechos ni nada, pero en cuanto a temas técnicos y de manejo, es un poquito más complicado. Entonces, ten en cuenta eso. Sobre ese tema, Evox también es un poquito complicado de gestionar si es que te quieres cambiar de plataforma. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Piensen bien antes de elegir una plataforma. Bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Resumen. Espero que hayan podido entender cómo funcionan los planes. Que si quieren más detalle y están dispuestos a hacer el esfuerzo, pueden ir al video. El video más largo, ¿no? Que se los voy a estar dejando por aquí. Para que puedan ir a visitar ese live. Si se lo perdieron, si aún no lo han visto. Ahí sí entro mucho más a detalle. Ahí sí hago un poco más de explicación sobre qué significa cada cosa. Aquí hemos visto rápidamente, ¿no? En qué consiste cada plan. Así que si están interesados. Y también, si consideran que me he olvidado de alguna otra plataforma que también es muy importante, Diego, en verdad has hablado de plataformas que nadie usa. Hay muchas más plataformas, más importantes que esa, que esto, que el otro. Déjenla en los comentarios. No tengan, no tengan piedad. Si lo quieren llamar así, escríbanme todos sus comentarios. Si creen que me he equivocado a la hora de decir algo. Aquí estamos para crecer juntos. Así que espero sus comentarios. Y también espero que compartan este video, que le pongan like y que obviamente ya estén suscritos al canal. Así que sin más amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.